Stella Splendens, Estrella Resplandeciente, anónimo del Libro Rojo de Montserrat. Stella Splendens es una canción polifónica recogida en el Libro Rojo de Montserrat, que es uno de los manuscritos medievales más antiguos que contienen música de la época y que aún se conservan. Esta pieza es una danza y está escrita para dos voces, en latín. El Libro Rojo de Montserrat se conservó en la biblioteca del Monasterio de Montserrat. Contiene una colección de cantos medievales y textos de contenido litúrgico. Se le conoce como Libro Rojo porque fue encuadernado en el siglo XIX con tapas forradas con terciopelo de este color. El manuscrito fue copiado a finales del siglo XIV. Inicialmente contenía 172 folios escritos por las dos caras, de los cuales 35 se han perdido. De los 137 restantes, solo 7 contienen música. El propósito de la colección era entretener con cánticos y danzas adecuadas a los peregrinos que llegaban al Monasterio de Montserrat, que era uno de los sitios de peregrinación más importantes cuando el manuscrito fue copiado. Estos peregrinos se protegían en la iglesia durante la noche y en las plazas durante el día. Según se explica en el folio 22 redactado en latín, donde dice Dado que a veces los peregrinos, cuando velan en la iglesia de la Virgen María de Montserrat, quieren cantar y bailar y también desean hacerlo de día en la plaza y allí solo deben cantarse canciones honestas y devotas, por tal razón hay escritas algunas antes y después de esta nota y deben utilizarse honesta y moderadamente para no estorbar a quienes perseveran en oraciones y devotas meditaciones, en las que todos los que velan deben de igual modo insistir y dedicarse devotamente. Ante esto, comprendemos mucho mejor la letra de Estela Splendens, que dice Estrella resplandeciente sobre la montaña, como un rayo de sol, milagrosamente cerrado, oye a tu pueblo. De todas partes se reúnen tus alegres peregrinos, ricos y pobres, grandes y pequeños. A este mismo lugar acuden para que se iluminen sus ojos y de aquí vuelven llenos de gracia. A pesar de lo anteriormente expuesto, al menos dos de las diez composiciones que incluye el manuscrito son piezas que no es posible que estuviesen destinadas a los peregrinos, a quienes alude la nota, ya que se tratan de obras polifónicas complejas, difícilmente interpretables por un conjunto de voces que no estuviera constituido por especialistas. Los cantos del Libro Rojo de Montserrat están en catalán, occitano y latín. A pesar de que la colección fue copiada a finales del siglo XIV, la mayor parte de la música se cree que es anterior, ya que poseen estilos que ya no se utilizaban cuando el manuscrito fue copiado. Las piezas de la colección que han llegado hasta nosotros son diez, tres cánones, dos cantos polifónicos y cinco danzas. El repertorio musical del Libro Rojo de Montserrat es fruto del espíritu de devoción nacido hacia mediados del siglo XIII bajo la influencia, entre otras, de la orden franciscana. Los franciscanos, con sus ideales de pobreza y humildad, estimularon con su ejemplo la piedad de la gente sencilla, que se unía a ellos para orar y cantar. Por esto se entiende que lo que cantaban los franciscanos fuera básicamente un repertorio reciclado compuesto de ideas muy sencillas. Su pista no es fácil de seguir, puesto que su primera transmisión fue oral. Si la creación del primer corpus musical sacro de carácter popular se debe a los franciscanos, a otra de las nuevas órdenes mendicantes que aparecieron en el siglo XIII, la de los dominicos, se debe el estímulo del culto a María. Ello favoreció la aparición de un repertorio específico de canciones populares marianas, como lo prueba el Libro Rojo de Montserrat. Es necesario e interesante conocer también algo del contexto en el que se ha guardado el Libro Rojo de Montserrat. El Monasterio de Santa María de Montserrat es una abadía benedictina situada en la montaña de Montserrat, en la provincia de Barcelona, España. A una altura de 720 metros sobre el nivel del mar. Es un símbolo para Cataluña y España. Se ha convertido en un punto de peregrinaje para creyentes y de visita obligada para los turistas. Dentro de las diferentes acciones que se desarrollan en Montserrat, destaca la Escolanía, que es uno de los coros de niños cantores más antiguos de Europa. El Santuario de Montserrat, junto a otros, conforma la Ruta Mariana, itinerario guiado por la espiritualidad y devoción mariana, poseedor de una gran riqueza patrimonial, gastronómica y natural. La leyenda sitúa el hallazgo de la imagen de la Virgen de Montserrat hacia el año 880. Entonces comenzó el culto a la Moreneta, que se materializó en varias ermitas en el siglo IX. Sin embargo, el origen del monasterio es incierto. Se sabe que alrededor del año 1011, un monje procedente del monasterio de Santa María de Ripol llegó a la montaña para encargarse del monasterio de Santa Cecilia, quedando así el senovio bajo las órdenes del abad Oliva de Ripol. Santa Cecilia no aceptó esta nueva situación, por lo que Oliva decidió fundar el monasterio de Santa María en el lugar donde se encontraba una antigua ermita del mismo nombre. En el año 1025. A partir del año 1082, Santa María pasó a tener abad propio y dejó de depender del abad de Ripol. Esta ermita se había convertido en la más importante de todas las que existían en la montaña gracias a la imagen de la Virgen que en ella se veneraba desde el año 880. El monasterio pronto se convirtió en santuario. Este hecho llevó consigo un aumento de los donativos y las limosnas recibidas y permitió un crecimiento constante tanto del recinto religioso como de la influencia en el territorio. Entre los siglos XII y XIII se construyó la Iglesia Románica y de esa época procede la talla de la Virgen que se venera actualmente. En 1476 se construyó el claustro gótico. Así fueron pasando los siglos. El monasterio fue creciendo pero también fue tocado por la tragedia. Sobre todo en el siglo XIX cuando fue incendiado dos veces por las tropas napoleónicas. fue saqueado, muchos de sus tesoros se perdieron y sufrió cada conflicto político. Sin embargo, desde el siglo XIX el monasterio de Santa María de Montserrat no ha dejado de crecer y hoy contiene una de las mejores bibliotecas de España. La comunidad actual está formada por unos 80 monjes lo que la convierte en uno de los cenobios más importantes del mundo. Además, en el monasterio residen los niños que componen la Escolanía de Montserrat considerada la escuela de canto de más antigüedad de Occidente ya que fue fundada en el siglo XIII. El conjunto del monasterio está conformado por dos bloques de edificios con funciones distintas. Por un lado la basílica con las dependencias monacales y por otro los edificios destinados a atender a peregrinos y visitantes. Estos últimos incluyen diversos restaurantes tiendas y una zona de alojamiento.